Llegan los aviones casa directo desde la NASA para el que se pasa con un sonido potente Olvida la bayoneta traemos sometalleta así que respeta ahí con la mano en la frente Ando firmes, firmes, ready, ready, firmes, firmes, ready, ready, firmes, firmes, ready, ready Y ando, ready pa' la guerra como Rambo Firmes, firmes, ready, ready, firmes, firmes, ready, ready, firmes, firmes, ready, ready Y ando, ready pa' la guerra como Rambo Ando, ready pa' la guerra como Rambo No soy omega esperando listo para el mambo Ando como el Alfa manejando un carro Lambo Pero me como la pista del plato me lo lambo Tengo demasiada lyric en avasco El DJ pone la pista, la mati no dejo rastro El gesto de la rapiadera severa si la pista es tu papá Adivina quién es tu padrastro D Choice Firmes, firmes, fetys, fetys Ferys Fiandosi, fetys, fetys位教 Packers Táctica, 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 táctica y lírica bélica No soy como las serpientes, no cambio de pieles Pero si destilo, solo dime cuál tú quieres Hago tango, tiradera, R&B pa' las mujeres Tengo todos los destilos, solo dime cuál prefieres Mi propio vaqueo, mi propia organización El que paga mis videos y también la producción Y por eso siempre salgo en busca de FT Como el juego de San Andrés a cumplir con la misión Táctica, 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 táctica y lírica bélica Táctica, 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 táctica y lírica bélica Táctica, 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 táctica y lírica bélica Táctica, 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 táctica y lírica bélica Como Rambo, Rambo, Rambo Me entiendo un saú con EO R&D Como Rambo, Rambo, Rambo El que hace que te pegues como Dato 3 Como Rambo, Rambo, Rambo La lírica de la Double XL Como Rambo, Rambo, Rambo XXL 593